Bueno, muy buenos días, el señor Francisco Contreras, señor, muchas gracias por haber muchas gracias por permitirnos esta llamada esta mañana para conocer un poco más de nuestro bello deporte. Muchas gracias por hablar, aquí estoy a sus órdenes. Señor, quisiéramos saber cómo empezó todo, en qué momento empezó todo. Bueno, mira, yo nací en una familia 100% deportiva, mi padre fue el primer olímpico en 1924, era atleta, un deportista nato, y en la familia siempre hubo conversaciones del deporte. Yo nací aquí en La Condesa, sigo viviendo en ella, cumplió 100 años esta colonia, y desde siempre pues asistí al centro deportivo Chapultepec, que está aquí en Mariano Escobedo, en la Ciudad de México, y ahí practicábamos, hermanos y yo, de natación, fútbol, frontón, bueno, de todo, el deporte fue para mí algo fácil. Un día mi papá, estaba yo en la alberca, tenía yo 10 años, y me dice, mi hijo, ven por acá, sí papá, ayúdame, voy a la cancha de tenis, ponte unos shorts y ven acá, ay papá, vas a jugar ese deporte de nena, va, viene, va, viene, ven para acá, lo que quería que le ayudara yo a recoger las pelotas, porque estaba, iba a entrenar un partido de tenis. Agarré la raqueta y a los 10 años agarro la raqueta, me pongo de un lado, y te digo ahorita, y lo he repetido, decidí que era mi deporte. Y vení la pelota, puse la raqueta atrás, le pegué, y dije, este es mi deporte. Desde entonces lo practico, tengo 70 años de jugarlo, tengo 80 de edad, y sigo jugando 3, 4 veces a la semana. ¿Se acuerda usted de la raqueta? Sí, era una raqueta que mi papá me dio pesada, porque tenía yo 10 años, y apenas, sí, de madera, eran raquetas de ese tiempo, y le pegué bien, le pegué bien a la pelota, de ahí fuimos a la caseta de deportes, me compraron una raqueta más ligera, y te digo, empecé a jugar, y no lo dejé hasta estos días. ¿Cuánto tiempo entrenaba? Pues mira, de chico iba yo al deportivo sábados y domingos, entre semanas no jugábamos, pero ya más grande, con mi bicicleta, que estaba yo en un colegio aquí mismo, en la Colonia Condesa, me iba yo al deportivo y practicaba yo con Manuel Gasca, que era el pelotero ahí en el deportivo Chapultepec. Sí, todos peloteaban con él. Sí, todos peloteamos con él, y fue el que mi primer profesor, empecé a pegar y a pegar y a pegar, iba yo de las doce y media a una a las tres de la tarde, me comía una torta y regresaba yo a la escuela, o sea, sí, sí me sacrifiqué dejando todo, yo montaba caballos, salté obstáculos, bueno, tenía yo una facilidad para el deporte enorme, pero el tenis me apasionó, me llegó, y bueno, pues no hubo dudas de que era lo que yo iba a hacer en el caso del deporte. ¿Y se acuerda usted del primer torneo que participó? Sí, cómo no, el primer torneo fue el interior infantil del deportivo, que mi primer contrario en el tenis fue el güero Carrión. Ah, de los hermanos Carrión, sí. Ricardo, fue mi primer oponente. ¿Y qué sentía usted? Porque los Carrión en ese momento, ¿ya habían aparecido o todavía no? No, era, teníamos doce años. Ah, pues él... Ellos ya cantaban porque en su familia, como era mí el deporte, la canción era parte de ellos, ¿no? Ok. Chicos tocaban y cantaban, y Ricardo, pues sigue siendo mi gran amigo, nos vemos en el club, y no se le olvida que lo derroté por primera vez. En la primera final. Sí. ¿Y entonces dijeron, bueno, aquí hay un talento, o quién decidió que usted ya iba a ser profesional, en qué momento? Bueno, realmente en ese momento lo único que quería hacer era jugar, jugar, llegué a jugar y gané todos los torneos infantiles y juveniles, nacionales, y a los 17 años jugué en el torneo panamericano. Ya, ya, ya jugaba. ¿Qué por cierto ganó? En el torneo panamericano del Deportivo Chapultepec. Ok. Y le gané a un tenista número uno de California, Cajaro y Laicas, que venían en aquel entonces de California, de Texas, algunos de Chile, en fin, torneo internacional. Le gané, y yo tenía 17 años, pero hacía dos meses que había yo llegado a la final del torneo nacional. Qué bárbaro. Perdiendo con Gustavo Palafox en tres sets, y ganando el dobles con Joaquín Reyes, mi compañero de ese entonces, fue el pajarito, ese era Joaquín Reyes, y ganamos el nacional de dobles a los 17 años. Ahorita veo a mis nietos de 17, y eso digo, caray, pues yo no entiendo cómo lo hice, ¿no? Pero así fue. Es una verdadera hazaña, es precisamente nuestro gran punto, es que estamos muy lejos de lograr todas las hazañas que usted ha logrado, que ya nos va a ir platicando. Pues sí, digo, son cosas que se dan en el deporte, como en todo, hay un sube y baja, y pues en este momento sí andamos a la baja. Pero de ahí en adelante me ofrecieron la beca en Estados Unidos, por haberle ganado en ese torneo panamericano a Javier Laicas, el presidente de la Asociación de Ténis de California. Desde los 17 años, ya era yo huérfano, mi mamá murió cuando yo tenía 13 años y mi papá 14. Así que era yo, el hermano mayor de cuatro hombres, y pues vivimos con una tía, la hermana mayor de mi mamá, que me decía, ya déjate de pelotitas, ¿eh? Ponte a estudiar. Y le digo, pues esas pelotitas me dan una beca en los Estados Unidos y me voy. ¿En serio? Me tenían que dar permiso porque era yo menor de edad. Claro, tenían que firmar. Tenían que firmar y no querían. ¿Y cómo te vas a ir? Me voy. Si no me dan permiso, me voy de bracero, pero me voy. Total, sí me dieron todos los papeles. Nos fuimos en aerolínea reforma, Joaquín López y yo, 13 horas a Tijuana. Bajó creo que dos veces o tres veces de escala por ahí. 13 horas a Tijuana. ¡Qué bárbaro! Y bueno, atravesamos, ahí en camión a Los Ángeles, nos recibieron y de ahí en adelante a jugar tenis y a estudiar y ganarme la beca. Tenía yo que trabajar para el sustento porque yo no recibí un quinto de la familia porque si ya te fuiste, pues ahora te las arreglas. Es muy difícil ganarse la beca en una universidad porque tienes que ganártela pues ganando partidos, ¿no? Bueno, no hay otra. Digo, o ganas o te van, ¿no? Entonces, había que entrenar muy duro tres, cuatro horas diarias. Había que te daban un trabajo que se llamaba orden al maintenance, o sea, mantener la cancha de tenis y los jardines. De ahí fui medio jardinero, medio trabajador de las canchas. Y la cancha la vivía yo porque el cortar el pasto alrededor y estar en la cancha, la conocía yo, pero como la palma de mis manos. Claro, respiraba cancha todo el tiempo. Tiraba tenis todo el tiempo. Me dejaban el raquetas, mis compañeros de allá, porque me veían salir con dos o tres raquetas. ¿Dónde vas? Voy a jugar. ¿Qué vas a jugar? Estoy becado por el tenis. El tenis. ¿Qué es eso? Así es, sí. Porque el tenis era muy diferente en ese tiempo, ¿no? Bueno, era más reducido todo, ¿no? Había grandes jugadores y en California, pues carachos. Ahí venían los principales jugadores que tuvo Estados Unidos en aquella época. Yo jugué con mi tocayo, el gran tenista ya fallecido, Pancho González. Claro. Yo en el Exposition Park, donde está el Coliseo, juega un fútbol americano. Y uno de los trabajos que teníamos era ser acomodador de asientos en los juegos de fútbol americano. Y ahí te ganabas tus propinitas, 10, 12, 15 dólares cada domingo, que jugaban los de USC, en la ciudad de California, y bueno, pues te ayudaba algo eso, ¿no? Ahorita, 15 dólares en domingo, pues eran muy buenos, ¿no? Eran bienvenidos. Bienvenidos. Y de ahí a entrenar diario también en las canchas de la universidad, y luego en Los Ángeles, tenis club. Uno de los coaches mejores que ha habido en el tenis se llamaba George Doley, que fue coach de Ozuna, mío, de Raúl Ramírez, ya falleció también. Bueno, yo ya tengo 80 años, ya nada más hablo de puros fallecidos. No, pues la verdad es que a mí me parece muy bien que nuestros amigos que nos están escuchando a través del 103.1 de FM, reciban este mensaje de alguien que verdaderamente estuvo dentro, que nació y que realmente hizo todo por nuestro país. ¿En qué momento y quién decide que tenemos que participar en la tan difícil Copa Davis? Bueno, en la Copa Davis siempre participó México desde 1924. La federación, en aquel entonces era la asociación, entonces se inscribieron en lo internacional y nos visitaron Canadá, Japón, Cuba. Y México tuvo siempre buenos jugadores, los hermanos Tapia, el Pajarito Reyes, el profesor, los hermanos Vega, Gustavo Palafox, Pancho Guerrero Arcocha, Anselmo Puente. O sea, siempre estuvo representado México en la Copa Davis, pero no le ganamos a Estados Unidos ni un punto, nos ganamos 5-0, 5-0. Éramos sus hijos. Era un resultado fijo, ¿no? Pero participó México. Yo cuando regreso ya graduado de Estados Unidos y haber sido campeón intercolegial, el NCAA, con Joaquín Reyes en dobles, y luego con Alex Olmedo, que fue mi compañero también de dobles, fuimos rankeados número 2 de Estados Unidos en el dobles, porque ganamos 9 de 10 torneos que jugamos allá. O sea, el tenis se me dio, el coach Tole me enseñó los grandes secretos de este deporte y así me desarrollé. O sea, que a los 22 años, cuando regreso a México, le digo a la federación, ya estuvo suave que nos esté ganando Estados Unidos. Tenemos que inscribirnos en Europa, tenemos que ir a Europa, tenemos que jugar los torneos principales allá. Ah, es decir, yo ya sabía de tenis, historia, juego, y de todo. Venía yo muy preparado en la federación. Ah, lo que quiere Pancho es irse a pasear a Europa, gracias. Es lo que quiere. ¿Cómo que quiero? Quiero irnos a aprender más, a jugar, no nada más perder con Estados Unidos. Y así empezamos a jugar los torneos de allá, y empezamos a ir a Wimbledon. Pero, ¿y el dinero? ¿Cómo se fueron? ¿Con qué dinero? ¿O qué los patrocinó? En aquel entonces la federación que nos inscribe en la Copa Davis, Pancho Lona, un gran amigo del tenis, que tenía una agencia de viajes, nos dio los boletos a crédito, y nos fuimos ya en ese entonces con Mario Llamas, Doño Palafox, y el Pajarito Reyes. Fuimos los primeros cuatro tenistas que incursionaron en el tenis europeo, jugando el primer torneo en Palermo, estoy hablando del 1957. A propósito, yo, a los 22 años, regresaron a Estados Unidos, me casé con mi novia eterna, con la que todavía vivo, tengo 58 años de casados, cuatro hijos, ocho nietos, los cuatro juegan tenis, y el deporte es parte de nuestra vida. Pero bueno, volviendo al tenis, y jugamos el primer torneo en Palermo, Sicilia, ir ahorita a Palermo, a ver si encuentras en transportación directa, ¿no? ¿Cómo se fueron? Nos fuimos a Nueva York primero, de Nueva York a Roma, dormimos en Roma, con 20 dólares en la bolsa, Mario Llamas y yo, porque el Pajarito Reyes y Toño Palafox estaban en Australia, los habían mandado a Australia a entrenar con Harry Hoffman, y ya el tenis lo veían como un deporte que podía hacerse algo, ¿no? Claro. Que ayudaron en aquel entonces, pero a Joaquín y a mí, pues nos fuimos. Luego en Mario Llamas empezamos a jugar el torneo, llegaron Palafox y Pajarito a Palermo, de Australia venían, se quedaron dormidos toda una noche, todo un día, del cambio de clima, del cambio de horario, del horario, y un periodista del Corriere del Sport, de Italia, y ustedes mexicanos, ¿y las guitarras dónde están? Las guitarras, y el tequila. Y les venimos a tocar la melodía, que van a ver qué melodía. Para hacer el cuento corto, los cuatro mexicanos llegan a la final del doble. ¿En serio? En el primer torneo. ¿Qué participan? Participa México en Europa. Claro, esto fue una noticia tremenda, y desde entonces, de ese torneo, por ahí de mayo, junio del 57, hasta el 62, el equipo mexicano, de Mario Llamas, Toño Pada Fox, después el pajarito rey, se fue a estudiar arquitectura, ya no quiso seguir en el tenis, entró Rafael Osuna, se forma el equipo, que juega, el Dream Team, los torneos del mundo, y sentencié, que íbamos a ganar la Copa de Ibis. Nadie le creía, o sea, que le dijeron, no, pues, ¿cómo crees? ¿Qué me van a creer? Le encanta viajar, y anda de turista. Él lo que quiere es viajar. Pero ahí están las notas, de todos los torneos que ganamos, y viene el primer encuentro, Copa de Ibis, ¿contra quién? Contra Yugoslavia, imagínate, en el 57, ir a jugar a Belgrado, hacía 12 años, pasó por ahí la guerra, todavía, todavía, medio, siguen ahí, ¿no? Era algo increíble, ver esas ciudades destruidas, etcétera, ¿no? Y México, contra Yugoslavia, y les ganamos 5-0, para acabar pronto. ¿5-0? Sí. ¿Quiénes jugaron? Bueno, era uno, era Boro Jorvanovich, que era el mejor jugador, este, Nicola Pilich, pero bueno, ya, ya, tantos nombres, no me acuerdo. No, no, no importa, pero bueno, ganan 5-0, y luego, el siguiente les toca recibir. No, ya estábamos en Europa, no, estábamos inscritos en la zona europea. De acuerdo. No éramos sede y subsede, no, no. Ah, no era todavía ese sistema. Ahí siempre, y en 57 y 58, participamos en Europa, que fue lo que le dio el empujón al tenis mexicano, de jugar Roland Garros, Roma, los torneos de ahora que ves, Montaigne. Sí, los Grand Slams. Wimbledon, son los mismos torneos de hace 100 años, punto. Entonces, ahí jugamos, y ahí nos desarrollamos, y después perdimos, el, el, el primer, la primera, la vez que estuvimos allá, perdimos, le ganamos a Alemania, en Colombia. Alemania, siguiente rival, Alemania. Alemania, en Colombia, imagínate a los alemanes, un equipo mexicano, ganarle, era una, miles de anécdotas en todos esos viajes. así es, así es, así es, entonces, pues ganar la alemana, y perdimos con Bélgica, 3-2, en una serie muy disputada, en el Royal Leopold Tennis Club, en Bélgica, con todos los asistentes de, de Kepi, y de, 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 de Quiqueta, y bueno, no, 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 muy pomposa, pomposa, sí, pomposa, perdimos con Bélgica, pero, las noticias, en mí, cuando regresamos, pues digo, ustedes, cronistas de aquel entonces, periodistas, y todos, pues entrevistas, y qué pasó hoy, y cómo fue, y paz, 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 al siguiente año, se incorporó Rafael Osuna, volvimos a Europa, le ganamos a Polonia, a Finlandia, y, 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 y bueno, si usted, no perdimos con Polonia, en, en Varsovia, en el 58, eh, contra dos, Esconé, que era uno de ellos, y, fue Chabelita Silva, ya, difunta también, periodista del Excelsior, diecisiete, no, dos, ni tres, ni cuatro, diecisiete, jueces de línea, sacamos, porque no había forma de ganar, pelota que pegaba, se era fuera, como fuera, y fuera, fuera, pero fue, no, no, yo de capitán saqué, once. Usted era capitán y jugador. Claro, yo fui capitán y jugador, sí, sí, todo el tiempo. Bueno, esa es la aventura de Polonia. En la India también estuvieron, ¿no? Yo regresé, íbamos de Polonia a Wimbledon, y ahí, pedí una cita con la Asociación Internacional de Tenis, que estaba en Londres, y les dije, señores, jugar en Polonia no es posible, esto y esto y esto sucedió, y desde entonces nombraron ya a un juez internacional neutral. Oh, qué bien. Ahora viene siempre un juez de la Internacional, ¿no? Claro, claro, para que no haya ese tipo de problemas. Yo le dije a los italianos que nos tocaba con los italianos y nos daban 10 mil dólares de garantía si ganábamos a Polonia, pero desde entonces mi gran amigo Nicolás Pietrangeli le dije, pues Dios, si vas a ir a Polonia, mano, llévense unos cascos y a ver cómo le van a hacer, porque no ganan. Total, sí fue el juez de línea, fue un finlandés, el primer juez internacional, ganaron los italianos, y ya después, ya no me acuerdo qué pasó en ese entonces, pero nosotros sabemos esa historia. De ahí ya nos quedamos en México, en la zona americana, en 59, 50, 60, 61, ganamos a Marruecos, y jugamos contra Estados Unidos en Cleveland, perdimos contra Estados Unidos, y ya estaba Ozuna incorporado al equipo, y fue cuando sentencié que el año siguiente, en 62, México iba a la Copa Davis a la final, y si no, es a ganarla, y en 62, mi señora en febrero, iban a ser mi cuarto hijo, en 62, Javier, no, Raquel, Jackie, la entrenadora de... Sí, le mandamos un fuerte saludo. Así ya, Raquel, no, Javier vive en Austin, Texas, lo voy a ver a fines de mayo, se gradúa. Cuando lo veas, dile que le manda un gran saludo, Ricardo Guzmán, por favor. Lo haré con mucho gusto, se gradúa su hija de high school, las dos hijas que tiene, una nadadora y otra tenista, ya están becadas en la universidad de allá. O sea, deporte, habla de deporte, Pancho, mi hijo, pues digo, indiscutiblemente un tenista también, que sigue jugando, Lula, mi hija, que vive aquí en la Condesa también, sus dos hijos juegan tenis, o sea, el tenis es parte de nuestra vida. Pero bueno, ¿Llega la gran semifinal o cuál sería cuando se enfrentan a la India? Bueno, ahí es en 62, te decía en febrero, me dice mi señora, van a llegar a la final de la Copa Davis, ay, ¿y tú qué sabes de tenis, por favor? En serio, ahorita me la pasa porque sí me gustaría mucho conocer a esa gran mujer, porque ahora sí que después, como dicen, detrás de cada hombre hay una gran mujer, hay que enviarle un gran abrazo. En este caso así es. Total que, eh, fugamos primer lugar contra Yugoslavia, a la que le habíamos ganado en Europa, y ellos se inscribieron en la zona americana, le ganamos en el Deportivo 5-0. Luego, viene Estados Unidos, ay, aquí sí, Pancho, ya, le vamos a ganar a Estados Unidos. Bueno. Nunca le habíamos ganado. No, nunca habíamos ganado a Estados Unidos. Es más, nos había barrido. 5-0, 5-0, 4-1. Ni un punto le habíamos ganado. Nunca, así que era. Misión imposible. Y venía Chuck McKinley, Dennis Ralston, y otros dos, no me acuerdo, quizámos una, Palafoz, Mario Llamas y Pancho Conteras. En el Deportivo Chapultepec, serie inolvidable, les ganamos 3-2. Puta. Es la locura. Qué noticia, ¿no? Eh, Yugoslavia, Estados Unidos, y nos teníamos que ir a jugar, no, vino Suecia, perdón, Suecia, campeona de Europa, venía a jugar con los campeones de la zona americana. Ok. Los vino a Suecia, y en el Deportivo Chapultepec, les ganamos a los suecos. Eso fue otra de las grandes noticias. México, en la semifinal de la Copa Davis, nos tocaba la India. Ok, ok. Órale, ir a la India, te estás hablando del 62. Hijo, Ochoa, jugamos ahí una serie para calentamiento, de ahí nos íbamos a París, en París jugamos con un equipo de Pierre Darmon, que también ya estaba casado con la Pajarita Reyes, y ahí jugamos con los franceses, Darmon, Ayer, Ganó el Granda, les ganamos la serie, y órale, a la India, pero ¿cómo a la India? Pues los pasajes. Y paramos en Jerusalén, donde afortunadamente hice contactos, y nos dieron una buena lana por jugar con ellos ahí, para el equipo, ¿no? Porque íbamos sin un quinto, y le ganamos la serie a Tel Aviv, a los judíos. ¿Y qué superficie fue en la India? En la India jugamos, llegamos a la India, muertos de un viaje larguísimo, desde Jerusalén, De Díaz. A Tel Aviv, ya no me acuerdo cuántas paradas, pero larguísimo, muertos todos, llegamos, gran recepción, y collares de flores, y todo lo que tú quieras, y nos vamos al hotel, por favor, vámonos al hotel, dormimos, no sé, doce horas o quince horas seguidas, ya que estábamos otra vez medio despiertos, lo primero que hice, fue hablarle a Octavio Paz, que era el embajador, embajador de México en la India, el gran escritor, que se convirtió en mi gran amigo, porque realmente, cuando ya nos estábamos despiertos, me dijeron los de la asociación de tenis de la India, que no íbamos a jugar en Nueva Delhi, que íbamos a jugar en Madras, en Madras, en Madras, haz de cuenta, la distancia de México a Tijuana, de Nueva Delhi, otra vez a viajar, otra vez a viajar, pero no había aviones, ¿cómo que no había aviones? no, porque estaban en la, no sé cuántas veces se han peleado Pakistán y la India, pero en aquel entonces, estaban a guerra entre Pakistán y la India, y no había línea comercial, no había aviones, tenemos que ir en tren, y Octavio Paz, le dijo, oye, el sábado tenemos que jugar, hoy es lunes, ¿cómo vamos a irnos en tren, 52 horas el tren? o no, no, por ningún motivo, me dice Octavio, por ningún motivo se van, habló con el embajador de Estados Unidos, se mandó una, un telegrama a la Oficina de Australia, diciendo lo que había pasado, pidiendo que se extendiera una semana más, el evento, ¿no? claro, para posible llegar, y desde entonces, pues Octavio Paz, mi cocapitán, le dije, señor embajador, usted me ayuda en todo, claro, como no, habló con Heru, y nos pusieron un avión, y fuimos en un avión, de Nueva Delhi, en vez de hacer 52 horas, hicimos 4 horas, llegaron enteros, cambio fundamental, llegamos a Madras, pues sí, recibimiento, etcétera, etcétera, empezamos a entrenar, llegamos como un jueves o viernes, y jugábamos hasta el siguiente viernes, ¿no? Muy buena cancha, García, pero el estadio, lo estaban haciendo, tengo unas fotografías, donde el estadio de 8 mil personas, no usaron un clavo, una tuerca, entonces, tenían tablas sobre bambús, así los bambús crecían, amarraban las tablas al bambú, y entre, por eso nos mandaron allá, porque de ahí era, originario, Ram Nahatan Krishnan, el mejor jugador de la India, de aquel entonces, y yo creo que de la historia de la India, le había ganado a Leiber, y a Frey, y a los mejores jugadores ahí en Madras, y claro, y era su carta fuerte, bien planeado, nos tenían, que vengan los mexicanos acá, ¿verdad? Ya los estaban esperando. Inseguro, entonces, entrenaban, y el miércoles, dos días antes de la Copa Davis, de empezar la serie, llegué tempranito a la cancha, entrenábamos a las 8, y empiezo a ver a Alibaba, y los 40 ladrones, con unos botes, así echándole a la cancha algo, ¿qué pasó? Pues era caca de vaca, estiércol, la vaca es sagrada, entonces, le echaban encima el estiércol, entonces estaba en rancherías, en haciendas, y el estiércol huele, no, huele, ya seco, huele a rancho, pues, sí, claro, claro, le dije, oiga, ya hablé, vino el de la asociación, don Pancho, perdone, pero, es que aquí la vaca es sagrada, y es una tradición, y no, que a mí me vale más, tradición, pues digo, me están cambiando, entonces Octavio Paz, llegó ese día Octavio Paz, de Nueva Delhi, porque vino con nosotros, estuvo con nosotros, toda la serie, y le dijo, ah, qué barbaridad ahorita, yo hablo la nota diplomática, no, no, espérese a ver qué pasa, total, se secó esa cosa, y a las 12, empezamos a entrenar, y la cancha, perfecta, una cancha increíble, así de, el bote perfecto, bien seco eso, será como una alfombra, ¿no? Claro. De caca de vaca, pero alfombra, entonces, jugamos, y, y terminamos de entrenar, una hora, todos pegándole a la pelota, etcétera, me dice, Osuna, maestro, esta cancha está perfecta, para mi juego, y, pues, sí, todos jugamos muy bien, Mario, llama, pero diles que no jugamos aquí, por ningún motivo, al mal, es un escándalo, para que, entonces, llegamos, mételes un calambre, y los periodistas, estaban ahí arriba, y fotos, y todo, tomando a los mexicanos, entrenando, ya vino la conferencia de presa, subí con una cara de, de enojo total, y dije, no jugamos ahí, por ningún motivo, señor embajador, ya estaba, lo nombré mi cocapitana, a Octavio Paz, ¿qué, qué? ¿de lujo? De lujo, imagínate. Qué envidia. ¿Qué es el nombre? No, que no juegan, me está diciendo, no va, ay, la plis, que vamos a quitar, esto es una tradición, y la India, y la más, total, media hora de, de discusión, y de, y de nos, que bueno, permítame, voy a hacer un último esfuerzo con los jugadores, pero. Déjeme ver, a ver si, qué quieres, ¿no? Bajé, hicimos teatro ahí, unos diez minutos, y me dice, ahora sí ya, perdón, sube y diles que sí jugamos, por respeto a la tradición de la India, y así fue, jugamos en una cancha de caca de vaca, serie contra la India, y les ganamos 5-0. Y los barrieron. Los barrimos. En una cancha muy barrida, y los barrieron. Y los barrimos en la alfombra. Guau. Y en ese momento que ustedes obtienen ese triunfo, con esas condiciones, ¿cuáles son los pensamientos del equipo en este momento? Bueno, primero, de gran felicidad, estábamos en la final de la Copa Davis, como yo lo había pronosticado, ¿no? ¿Quién me lo iba a creer en México? Las conferencias llegaban dos días después acá, no sé en qué cable, en qué telegrama, en qué forma, pero las noticias de México en la final de la Copa Davis, López Mateo se ve el presidente, nos mandó un telegrama, digo, imagínate que ahorita llegar a México a la final. No, que no sé si estamos en segunda, tercera, o no sé en cuál división estamos, pero bueno, seguimos con nuestro tema tan interesante. Una buena tercera división, pero ahí va. Entonces, digo, llegamos a la final, y claro, fue una noticia, y sobre todo donde jugamos, el homenaje fue enorme, porque las ocho mil gente sentadas en esas tribunas, tengo unas fotos increíbles, y digo, esto se va a caer, carajo, puede ser, man, digo, imagínate, Will Grimsley, me acuerdo muy bien, el redactor de la Sociedad del Press, me dijo, Pancho, por favor, man, déjame sentarme aquí abajo con ustedes, allá arriba no me siento por ningún motivo. Un ambiente terrible. Terrible, esto se va a caer, y todos los aficionados con paraguas, tapándose del sol, o sea, si ves eso, parecía funeral, porque todos medio vestidos de negro, y con los paraguas, etcétera, pero muy decente el público, aplaudiendo enormemente, claro, a su equipo, apoyando como es la Copa Davis, pero respetando, muy bien, y al final, después de ganarle 5-0, en el último día, yo gané el último punto, Mario el cuarto, yo el quinto, les di descanso a Toño y a Osuna, y a 3-0, y termina el partido, 5-0, y empiezas a oír un rumor así, Osuna, 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 y así, o las 8 mil gentes, diciendo Osuna, fíjate, el gran pelón, el gran pelón Osuna, yo decía, bueno, ¿qué pasó, Mano, oye, que quieren saludar a Osuna, Osuna estaba sentado, en el lugar de los jugadores, y sale el pelón, y como torero, compadre, saludándose al público, en medio de la cancha, qué aventuras, guau, un homenaje tremendo, porque reconocieron, el valor, claro, claro, total, me dijo, en la final de la Copa Davis, le escribí a la federación, que íbamos a Hong Kong, que pasó a Australia, tres días de descanso, me dijeron que sí, en Hong Kong nos alcanzó, el que era presidente de la asociación, Víctor Millet, llegó, y, con un telegrama, me lo enseña, ¿y qué? Tienen que tener, smoking, es de etiqueta a la cena, en Australia, dábamos pants, camisetas, y llamadas, oye, ¿cómo, de dónde? Bueno, hay que hacerse, no sé, un smoke, ¿y quién paga? Pues yo traigo algo, vamos a ver cuánto nos sale, en fin, total, fuimos a caminar ahí en Hong Kong, lo que sobra son tiendas y departamentos, pasamos por una, y era de un hindú, sin saberlo, nos metimos a, a esos, que le acababan de ganar, hasta desde 24 horas, entramos, y, y el señor, pues ahí en su despacho, yo creo que le llegó el rumor que estaba el equipo mexicano, ¿no? y él jugaba a tenis, bajó, nos saludó, que, ah, el primer chican team, que la más, total, y le gustó, ¿usted juega tenis? Sí, juego tenis, era un regordete, y le digo, pues, mi presidente también juega tenis, ya los invito, mañana al club, armaron su match, y arregló un match, por la cuenta, ¿en serio? Sí, ahí apostó la cuenta, le digo, oye Víctor, te la tienes que jugar, cabrón, el regordete no te puede ganar, le digo, no, vamos a comer, y luego le ganas, y así fue, le ganó Víctor 8662, y la cuenta fue gratis, de smoking, de chamar, de camisas, de corbata, agarramos de todo, chico, qué bárbaro, y ahí, Australia, un partido de smoking, caray, de cuatro, de cinco smoking, porque el presidente también la aprovechó, se aguarió, total, esas son las aventuras, que bueno, ya son hace cuantos años, 62, ahora 38 y 15, 53, a la final con smoking, Raquel, mi hija, nació cuando estábamos en Australia, y mi señora, que en febrero me había dicho que ganábamos, que íbamos a la final, lo sabía, porque yo no había visto nacer, a ninguno de mis hijos, Pancho se llama, Pancho Wimbledon, Javier Altamira, del Altamira Tennis Club en Caracas, María Lourdes Cleveland, y Raquel Brizney, Brizney, Australia, tenía el nombre de donde yo estaba jugando, afortunadamente se parecen a mí, mis hijos, pero digo, este, mi señora aguantaba todo, ¿no? No, realmente, se dice fácil, pero en estos tiempos, lo que usted nos está platicando, realmente, tiene que servir, como un gran ejemplo, para todos los que nos escuchan, a través del FM, Pues ojalá, mano, porque fue una gran historia, llegamos a Australia, la misma pregunta, y sus raquetas, sus guitarras, son estas raquetas, y venimos por la Copa Davis, claro, jugaban Freyser, Leiber, que era, Rod Leiber, por primera vez, campeón del Grand Slam, porque aquí hablan mucho del Grand Slam, el Grand Slam es ganar los cuatro torneos, en el mismo año, sí, ahora ya te cuenta diferente, pero en ese entonces, era realmente muy complicado, participar, en el mismo año, nadie más que Rod Leiber, nadie, ¿podría ser el más grande Rod Leiber? Para mí, sí es, para mí sí es, en 38 lo ganó Don Butch, un gringo buenísimo, Donald Butch, lo ganó, cuando lo ganó Butch, estaban haciendo en Brisbane, precisamente Rod Leiber, 23 años, a los 23 lo ganó en 62, y lo repitió en 69, o sea, dos veces Rod Leiber ha ganado el Grand Slam, los cuatro grandes torneos, en el mismo año, nadie lo ha repetido, oiga, ¿y cómo ve usted nuestro, nuestro tenis actual, por qué estamos tan lejos, de ese nivel, que ustedes nos alcanzaron a llevar, por qué estamos tan lejos? Bueno, hijo, esa es otra historia muy larga, y la voy a resumir en esto, porque han cambiado las condiciones totales, los jugadores, ahora ya son profesionales, de todo tipo, ganan bien, o ganan mejor que un doctor, o que un médico, o que un ingeniero tal vez, y no tienen el hambre que teníamos nosotros, nosotros teníamos hambre en el estómago, y en el cerebro. Ahí estaría la clave, porque el tenis está dirigido, a un grupo muy reducido, cuando la verdadera hambre está en el pueblo, está en los que tienen la necesidad, ¿no? Pues sí, pero ahí, no hay cancha, no hay ni una cancha pública, no hay canchas de tenis, ¿en dónde? Dame unas canchas públicas de tenis, en México. Pues yo conozco la de los Galeana, nada más. ¿Galeana en dónde? Allá por el, por el, por Moctezuma, por allá, pero son realmente, no son, no son canchas, son intentos de canchas, intentos de canchas, y tienes que pagar, y donde, tú llevas tu red, no, tú llevas tu red, la pones, y ahí juegas en un estacionamiento, prácticamente. No es cancha pública. Pues, me parece increíble, que nuestras autoridades, no puedan voltear a ver, tanta y tanta experiencia, no se necesita ser, una persona muy lista, para darse cuenta que, tenemos la solución en nuestras manos, y solo hay que acercarse, con las personas indicadas, no sé, no sé qué pasa, con nuestras autoridades. Yo creo que, el esfuerzo de los dirigentes, existe, la diferencia, es que cambió el tenis, bueno, se abre la cortina de hierro, y ahora dime, dónde son los jugadores, Serbia, Croacia, Rusia, mío, Estados Unidos, está en su peor momento, no se te olvide eso, Francia, Inglaterra, bueno, sí, sí, aquí, 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 la escucho con mucha atención, cuatro grandes, Australia, Inglaterra, Francia, y Estados Unidos, ganadores de la Copa Davis, no la han ganado, en los últimos 10 años, eso demuestra, lo complicado, que es este evento, y la gran hazaña, que realmente, ustedes, lograron, claro que es complicado, si no es fácil nada más decir, oye, ¿por qué? Digo, han nacido jugadores de otras, que sí tenían hambre, porque rusos y croatas, y igual, esos sí tenían hambre, de la guerra, terminó la cortina de hierro, y salieron de ahí, ¿de dónde han salido las rusas? Las que nosotros conocimos, cuando vimos a Rusia en 61, pura falda larga, campesinas, y ahora son unos cueros, ¿de dónde salieron? Existían, pero no había esa libertad, no había más que una cancha de tenis, en Moscú, cuando nosotros fuimos a dar una exhibición, ahorita, hay clubes, y hay torneos, y hay de todo, o sea, cambió, cambió, esto nos demuestra, que sí se puede cambiar, bueno, aquí, digo, es muy difícil, ahí sí ya la crítica, sería otra entrevista muy larga, y, de acuerdo, y sinceramente, estoy hablando de lo bueno, y no quiero meterme a lo, a lo regular o malo. No, 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 lo respetamos muy bien, pues, la verdad es que nosotros, la imagen que tenemos de usted, es de una persona 100% leal y honesta con usted, con su país, le agradecemos mucho, pues, que nos haya puesto el nombre tan alto, como realmente ni lo hemos imaginado, no sé si usted sabe, pero, bueno, yo también tuve la fortuna de estar ahí en el Chapultepec, hasta los 21, y realmente pasar todos los días por el estadio, y verlos jugar su dobles con Sarazúa, Mestre, y con Mario Llamas, y ver ese tenis tan exquisito, y ese tenis de esas cruzaditas, y esos tiros, realmente hasta de fantasía, pues, fue un verdadero para hacer, y ahora, pues, tenerlo aquí con nosotros, en el radio, pues, le agradecemos mucho su tiempo, sabemos que usted, pues, de alguna, de otra manera, también es gran aficionado a los toros, podríamos tener otra entrevista, cuando usted nos indique. Esa, esa, esa también es mi gran afición, y no fallo, y ya mi señora, nada más o yo, que le ibas a preguntar, y se subió, y yo no hablo. No, no hay ningún problema, mándele un fuerte abrazo, y pues, a todos nuestros amigos, muchas gracias, por estar aquí con nosotros, con la gran leyenda, con la gran persona, sobre todo, es Pancho Contreras. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, y no sé si quieras enviar algún saludo. Ustedes, por la molestia, a los aficionados que escuchan, o no, del tenis, y sean del deporte, un saludo muy cordial, lo que hicimos, ahí está en la historia, lo que se puede hacer, ellos lo verán, a mí ya me quedan pocos años. Pues le enviamos un abrazo, y pues, deseamos que, toda esa experiencia que usted tiene, nos la pueda compartir, de alguna o de otra manera, porque ahí es donde verdaderamente está, lo que nos hace falta en nuestro país. Le agradecemos mucho, señor Pancho. Muchas gracias, un saludo cordial para todos. Muchas gracias, hasta luego.